Bienvenidos a una nueva conversación con el Líbero. Vamos a estar hablando particularmente de nuestros vecinos argentinos, la historia económica, intelectual de ese país que para nosotros es tan importante y es fascinante a nivel no solamente de chilenos y latinoamericanos, sino a nivel mundial. Y para eso tenemos obviamente uno de los más grandes expertos invitados, que es Alberto de Negas Lynch, que es conocido en nuestro país, es doctor en Economía y Ciencias de la Dirección, es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y es miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, en muchos departamentos, es un autor muy prolífico de libros importantísimos, fue rector de SAD, que es una institución de educación superior en ese país muy importante y por supuesto es una persona que opina permanentemente en los medios de comunicación. Y para mí lo más importante es que es el padre, yo diría, intelectual, o al menos uno de ellos, de un movimiento liberal muy profundo en Argentina, que ahora está teniendo una explosión impresionante a nivel político, que es algo de lo que vamos a conversar con Alberto. Así que muchas gracias Alberto por acompañarnos en este espacio con el libro. Bueno, te hago dos notas a pie de página respecto de esa presentación. Primero dijiste experto, yo tengo precisamente en mi biblioteca un libro de un chileno, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Prieto, que se llama Organizaciones Internacionales Expertos y Otras Plagas de Este Siglo. Bueno, entonces, pensador, es mejor. Bueno, está bien. Y la segunda cuestión es que dijiste, doctor en Economía y Ciencias de Dirección, quisiera subrayar que ese grado no existe, que en realidad son dos doctorados, uno en Economía y otro en Ciencias de Dirección. Pero en fin, son notas a pie de página. Gracias por la presentación. Lo pensé como dos doctorados, en Economía y Ciencias de Dirección. Me salió muy rápida la frase, pero conozco esos antecedentes tuyos. Hace mucho tiempo nos conocemos, Alberto. Y bueno, muchas gracias de nuevo por esta conversación. Quizás para nuestros amigos chilenos que no conocen tanto la historia de tu país, ¿podrías tú contarnos un poco, y acaba de escribir un artículo que yo leí en La Nación de Argentina, sobre el peronismo, cómo fue posible que una nación como tu país, que es Argentina, que estuvo entre las más ricas del mundo a principios del siglo XX. De hecho, hay algunos estudios que yo he leído que calculan que el ingreso per cápita más alto del planeta lo tuvo Argentina, cerca de 1895-1896, un país que creció de manera ininterrumpida a 6% del producto, según datos que, por ejemplo, muestra la Economía, por 43 años antes de la Primera Guerra Mundial, que fue la tasa de crecimiento más acelerada registrada históricamente, según esta publicación. Y, en fin, tiene una serie de antecedentes que te indican que Argentina era un país rico, desarrollado y avanzado. Ciertos niveles de industrialización, de crecimiento industrial parecidos a los de países como Japón o Alemania, incluso. Hay un artículo de Ezequiel Gallo que habla de ese tema. Y, sin embargo, luego una decadencia muy persistente en términos relativos. El país pierde su posición prominente. Eso cuando uno lo compara con Australia, por ejemplo, es muy claro, pero no solo con Australia. Y suele decirse que el origen de todos los males, o el mal mayor, padre de todos los males, es el peronismo. ¿Podrías explicarme un poco esa historia de éxito primero argentino y luego de cómo entramos en esta dinámica de decadencia? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Axel, por esta generosa invitación. Es un gran gusto verte de nuevo, aunque sea de modo virtual. Efectivamente, la pregunta, el signo de interrogante que planteas, que lo plantea mucha gente fuera de la Argentina y dentro de la Argentina, me parece que debe esto comenzar con todo el periodo de la llamada organización nacional, que en realidad, como decía Juan Bautista Alberdi, como se sabe, el inspirador y el padre de la constitución fundadora de 1853-60 en la Argentina, sostenía que cuando declaramos la independencia al 25 de mayo de 1810, en realidad fue una etapa donde dejamos de ser colonos de España para convertirnos en colonos de nuestros propios gobiernos, según dice Alberdi, con razón. Y esto es así porque hubo una larga secuencia de caudillajes que desembocó en la tiranía rosista. Después de la tiranía de Rosas, o mientras, mejor dicho, se gestaba y se desarrollaba y ejecutaba la tiranía rosista, Alberdi y sus amigos fundaron una serie de instituciones, de ateneos, el más conocido es el Ateneo Literario, fundado en 1837, por eso se llama Alberdi y sus amigos, la generación del 37, donde desarrollaron hasta donde pudieron estos debates sobre la libertad, basados en libros como el de Bastiat, como el de Adam Smith, como el de Jean-Baptiste Sey, que eran los más difundidos en aquella época, muchos se tuvieron que exiliar, algunos en Uruguay, otros en Chile. Hago una pequeña nota, pide página, para decir que Alberdi estuvo exiliado mucho tiempo en Valparaíso, y desde Valparaíso le comentó a su amigo Félix Frías, corresponsal del Mercurio en París en aquel momento, que lo invitara primero a Luis de Morinari, y luego a Jean Gustave Zunel-Zurril, que lo invitara a Chile, y fue efectivamente ese profesor, el primer profesor liberal en Chile, en la Universidad de Chile, que tiene muchísimos alumnos, yo publiqué un libro sobre este autor, editado por la Universidad de Desarrollo en Santiago. Pero así, muchos otros quedaron en Colonia y en Montevideo, en Uruguay, hasta que finalmente se pudo batir esta dictadura, estos caudillajes permanentes, para establecer esta extraordinaria constitución liberal de 1853, que como tú bien señalaste, Axel, dio un periodo de prosperidad, nunca antes visto ni soñado en tierras argentinas, que lo convirtió en la vanguardia del mundo civilizado, admirado y en competencia en Estados Unidos, todos los indicadores estaban a la altura o mejores que en Estados Unidos, por eso la oleada de inmigrantes, competía si ir al puerto de Buenos Aires o ir al puerto de Manhattan o Nueva York, teníamos salarios e ingresos en términos reales superiores a Suiza, esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, España e Italia, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos exportaciones a la altura de Canadá, cuando nos visitaron en el centenario una delegación de la Academia Francesa, compararon los debates parlamentarios de la Argentina con los debates que tenían lugar en esa corporación académica, debido a la versación de senadores y diputados, y sobre todo, subrayo, debido a la independencia de criterio de cada uno de estos integrantes, hoy día es triste decirlo, pero nadie en su sano juicio va a llevar a un hijo o a un amigo a que aprenda instrucción cívica mirando los debates parlamentarios, cuando salvo honrosas excepciones hoy, digamos, está lleno de señas obscenas, votan como monos en una jaula, no tienen ninguna independencia, se dedican a hacer negocio de la política, y acá quiero poner otra nota, pide Página Axel, de un tema que a mí me parece muy central y estoy seguro que a ti también, y es la degradación horrible del término democracia, el concepto de la democracia, porque como todos sabemos, los Giovanni Sartori de nuestra época han dicho que la democracia se compone de dos aspectos, un aspecto esencial, medular, el eje central de la sociedad abierta, para usar terminología poperiana, que es el respeto a los derechos de las personas, y una parte, y pongo en negrita y letra muy grande, secundaria, accesoria, formal y mecánica, que es el recuento de votos. Sin embargo, hoy observamos, y no es el caso solamente de la Argentina, sino es el caso de Chile, lamentablemente, en el último episodio, es el caso de muchos países de América Latina, es el caso, hago otro paréntesis, acá dentro del paréntesis, de Estados Unidos, el baluarte del mundo libre, hago acá y paso un aviso, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde la primera edición fue del Fondo de Cultura Económica, y la segunda de la Unión Editorial de Madrid, donde señalo el apartamiento brutal de los valores y los principios de esos padres fundadores extraordinarios, con una visión notable en muchos aspectos filosóficos, jurídicos, económicos, sociales, que lamentablemente han desembocado ahora, y sigo con este paréntesis, en estos dos personajes, que es Trump y Biden. Trump ha aumentado el gasto público, el déficit de la deuda, Trump en ese episodio de Charlottesville, donde había dos grupos que se encontraron, uno con insignias nazis, y el otro que se enfrentaba, y dijo públicamente, y lo vi yo en televisión, cuando dijo es decir, gente muy buena en ambos lados, algo que me resultó repugnante. Además de eso, tuvo la indecencia de no aceptar los resultados electorales en la misma procedimiento en que él los había aceptado, a pesar de que los 50 estados, 50 estados, lo certificaron, 61 jueces federales y locales, dos de los cuales nombrados por el propio Trump y su propio vicepresidente, para no decir nada de este episodio realmente calamitoso del atropello al Capitolio. Eso es Estados Unidos, y ahora Biden, lamentablemente sigue con el tema del aumento del gasto, del déficit, de la deuda, de la expansión monetaria, que nos pone a todos muy tristes, los que somos partidarios de la sociedad libre y los que admiramos a Estados Unidos. A eso se agrega, y sigo con este paréntesis, se agrega que tenemos un Papa peronista, algo que realmente es un bochorno, y yo resumo la idea del Papa Francisco cuando el director del diario La República, República con doble P de Roma, le pregunta, pero dígame, ¿qué contestaría usted a la gente que le dice que usted es comunista? Las respuestas textuales, como he dicho muchas veces, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Bueno, cierro este paréntesis para seguir con esta cuestión muy breve, telegráfica, de la Argentina, pero luego, ¿qué pasó? Yo creo que Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino sobre el antiguo régimen y la Revolución Francesa, dice que en muchos países, donde hay un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque como han dicho los padres fundadores, especialmente Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Esto es, digo a, no le necesito decir a Axel esto, pero a todos los que nos están escuchando, digo, no es una exageración decir que antes de acostarnos a la noche, tenemos que preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. Todos tenemos que contribuir, no podemos actuar como si estuviéramos en un inmenso escenario, mirando, perdón, en una enorme platea, mirando un escenario donde otros nos tienen que resolver los problemas. Y es común que gente critica en reuniones sociales y luego de engullir fastuosos alimentos, se dedican a sus arbitrajes y sus cuestiones personales y se olvidan de esto. Y no es que los arbitrajes y las cuestiones personales sean ilegítimos. No, no solo no son ilegítimos, sino que son muy provechosos y muy importantes. Pero hay que destinar algo del tiempo para contribuir a que nos respeten. Bueno, en el caso argentino, en el caso argentino, muchas personas de apellidos ilustres, ilustres porque venía de gente que había hecho contribuciones fenomenales en distintas áreas, sea la ciencia, sea las letras, sea el arte, sea la filosofía, la economía, el derecho, la política, en fin. Pero pensaron que por el hecho de tener ese apellido ya estaba todo dado y eran como usamos un argentinismo, unos tilingos, unos absolutamente inútiles y dejaron espacios. Y los espacios comenzaron especial, aunque no únicamente, en la universidad. Empezó primero la Cepal, después los keynesianos, después los socialistas, después los marxistas, intervencionistas de distintas... Y empezaron a trabajar y cuando se produjo la confrontación, resulta que los supuestos defensores de la sociedad abierta no tenían nada que responder y fueron arrollados. Hay un libro de un personaje que yo he querido mucho, eso murió recientemente, tenía, como todos tenemos, nuestras facetas y nuestras mañas, pero un autor de un libro que se llama El fracaso del proyecto educativo argentino de Carlos Escudé, donde muestra, y recomiendo este libro muy entusiastamente, es difícil encontrarlo, creo que ahora se va a hacer otra edición, pero hay muestra con lujo de detalles cómo empezó a trabajarse a través del Ministerio de Educación y en las cátedras que digo y especialmente la corriente denominada del nacionalismo católico que hizo estragos. Eso llevó al golpe fascista de los años 30 que como se sabe crearon ese fetiche de nuestro tiempo llamado Banco Central, crearon el impuesto llamado a los réditos, destrozaron la idea del federalismo fiscal, crearon las juntas nacionales de granos y de carnes reguladoras y a partir del golpe Perón, dicho sea de paso, participó muy activamente en este golpe del 30 y luego el golpe del 43 que lo llevó a Perón al poder y para hacerlo muy telegráfico, Axel, y no tomar mucho tiempo en esto, digo, estamos a los tumbos desde entonces porque unos llamándose peronistas, otros imitadores de Perón, pero todos con la filosofía del estatismo, del redistribucionismo, de la no igualdad ante la ley y cierro, Axel, esta primera intervención diciendo, no sé si contigo he intercambiado ideas pero con muchos amigos de Chile a raíz del, como digo, el último barquinazo en Chile y yo decía el tema crucial es el tema educativo. En Chile o en cualquier parte del mundo si un gobierno puede convertir a todos los ciudadanos en multimillonarios todos digo todos en multimillonarios pero sigue el sistema del adoctrinamiento educativo los jóvenes van a salir gritando incendiando con el librito de Mao en la mano porque el punto es lo que tenemos de las cejas para arriba es un tema de ideas es la batalla cultural que tú has hecho tanto Axel con tus libros y tus artículos tus escritos y conferencias que me parece que hay que redoblar esa apuesta y en ese sentido Axel yo creo que es bueno preguntarse qué quiere decir la educación o cuál es la naturaleza de la educación la naturaleza es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo donde nadie tiene la precisa de cuál debe ser la estructura curricular debe estar abierta a la competencia para que haya un sistema de auditorías cruzadas y en ese sentido la politización y el adoctrinamiento de la llamada educación pública yo creo que caemos en un error muy grave hablar de educación pública porque la privada es también para el público es educación estatal que es una palabra desagradable igual que teatro estatal o arte estatal o periodismo estatal ahora qué hacer con las instituciones estatales yo personalmente creo bueno por lo pronto el ministerio de educación y cultura es un insulto y un cachetazo feroz a la inteligencia porque tú Axel o yo o cualquiera que seamos ministro de educación inexorablemente cualquier cosa que hagamos va a estar mal ahora si somos ministros para no hacer nada bueno no tiene sentido pero digo cualquier sugerencia de estructura curricular es una insolencia al sentido que Popper nos ha enseñado que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones y esas estructuras curriculares no deben imponerse ni pautas yo he tenido experiencia como rector de de SEADE experiencia en colegios de chicos también que muchos directores y directoras de muy buena voluntad me decían yo le digo a mi claustro ni siquiera piensen en nuevas posibilidades porque va a venir la gestapo de esta época que se llama los inspectores del ministerio de educación y me van a cerrar la institución de manera que hay que seguir como corderitos las pautas en realidad en estos climas la llamada educación privada está privada de toda independencia puede elegir si hay uniformes en los colegios qué color cómo debe ser el campus ladrillo a la vista o pintado pero la lo que allí se vende que es la estructura curricular están las pautas de este nefasto ministerio de educación y cultura ahora qué hacer con las instituciones estatales yo creo que venderlas a todas a quienes al mismo claustro y no estoy diciendo ni sugiriendo que las maestras y los maestros de las instituciones estatales sean malas personas no yo mismo estaría escupiendo al cielo como tú dijiste fui profesor titular en la universidad de buenos aires en cinco carreras en ciencias económicas derecho ingeniería sociología y en el departamento de historia de filosofía y letras fui director del departamento de doctorado de la universidad nacional de la plata estaría escupiendo al cielo hay muchas y muchos muy abnegados y muy eficientes pero cuál es el problema el problema como nos ha enseñado COUS como nos han enseñado DEMSET como nos han enseñado Douglas North es un tema de incentivos la forma en que tomamos café y encendemos las luces no es lo mismo cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando lo obligamos a que paguen las cuentas otros entonces toda la administración de los activos y muchos estudios que tú habrás visto Axel en universidades latinoamericanas el costo por año por graduado que resulta ser y se le puede mandar a veces dos y a veces tres veces a Harvard por el costo entonces es un tema y a veces se ponen solo los gastos corrientes y no se toma en cuenta los activos fijos ahora en un rapto no diré de generosidad pero de entusiasmo yo diría en lugar de vendérsela regálenselas pero al momento siguiente que sean los dueños todos los incentivos cambian la sociedad la politización los sindicatos todo todo cambia y están en competencia ahora por último ¿qué hacer con la gente que tiene las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes pero no tiene los ingresos suficientes? bueno creo como ha sugerido Milton Friedman en un etapa de transición debería de aplicarse los vouchers es decir darle créditos educativos darle los fondos a aquellos que tienen las condiciones pero no tienen los ingresos para que de todas las universidades y escuelas y colegios estatales perdón privados elijan el que mejor les satisface a ellos o a sus padres entonces y ahora sí cierro hay como nos enseñaron en lógica un non-secuito no se diga ni nadie objete lo que estoy diciendo diciendo que acá no se va a apoyar a la gente que menos tiene ingresos porque todos van a tener créditos educativos lo único que se está financiando la demanda en lugar de la oferta y eso cambia por completo toda la situación entonces como he dicho también en otro artículo de la nación que llamé educación estatal la vaca sagrada de nuestro tiempo es la vaca sagrada es el punto y en ese sentido el marxista Antonio Gramsci ha tenido muchísima razón desde la vereda de enfrente tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura literalmente el resto se da por añadidura tú lo mencionaste Axel a mi querido amigo también muerto hace poco Ezequiel Gallo que trabajamos juntos durante mucho tiempo y él era marxista igual no sé si habéis oído hablar de Manolo Moriaraojo Oscar Comblit Carlos Sabino que es argentino trabajó en Venezuela ahora está en la Universidad Francisco Marroquín Carlos Rodríguez Brown mi querido amigo que está en la Complutense en Madrid tantos otros yo les pregunto díganme cuál es la bibliografía que a ustedes les llamaba la atención desde el lado socialista y prácticamente todos lo mencionan a Gramsci es decir les interesaba mucho más que la bomba la metralleta y la cosa violenta la cuestión intelectual el trabajo por ese lado y yo creo que eso es una tarea pendiente que nosotros los liberales tenemos que forzarnos en revertir me parece que me excedí en el tiempo no está perfecto Alberto y muy interesante además abarcaste muchos aspectos y pusiste el énfasis me parece donde hay que ponerlo que es este combate o lucha batalla de las ideas por la mente y el espíritu de las personas y en ese contexto te quería preguntar volviendo a la historia tú mencionaste la constitución de Alberti que como sabemos Alberti era un admirador de los padres fundadores de Estados Unidos era una persona liberal clásica digámoslo así y y ahí quería preguntarte cómo se produce la degeneración de esa constitución porque nosotros en Chile ahora estamos haciendo una nueva constitución que es desquiciada completamente lunática y yo recuerdo que Alberti en su escrito sobre las bases de este proyecto constitucional planteaba que en esa constitución estaban establecidos los fundamentos para un sistema de economía libre no lo decía así pero más o menos eso era lo que él planteaba y entonces es de suponer que con esto del peronismo esta corriente estatista y ahí me gustaría también si nos puedes comentar la relación entre peronismo y fascismo que es algo que comentaste en tu columna en La Nación la reciente que me enviaste que yo leí que está extraordinaria realmente increíble esa columna la vamos a difundir además porque creo que todo el mundo debería leerlo para saber el carácter criminal también desde el punto de vista moral que era Perón y que no es muy conocido ese aspecto de él entonces ese tema constitucional por un lado cómo se degenera y por otro esa conexión entre el fascismo y el peronismo y esa criminalidad digamos esa bajeza moral de Juan Domingo Perón bueno también eso es una faceta un costado sumamente interesante que debe ser más difundido en esto no sólo con el fascismo sino su admiración al régimen nazi y su ocultamiento de muchos jerarcas en la Argentina pero como dices Axel el fascismo tiene o ha tenido un especial atractivo en en el peronismo basado principalmente en la estructura sindical no sindicatos como tú y yo los entenderíamos o como cualquier liberal los entendería como asociaciones libres y voluntarias y cuando alguien nos pregunta y para qué deben ser los sindicatos para lo que le dé la gana a los sindicados y quiénes tienen que ser aceptados según digan los estatutos de cada una de las instituciones o sea todos tener personería jurídica pero el fascismo el peronismo Mussolini primero inventaron la personería gremial que es completamente distinta de la personería jurídica que les da atributos a los dirigentes sindicales a tener aportes obligatorios retenciones obligatorias afiliaciones a obras sociales hay una cosa que nos hemos acostumbrado yo creo que en el mundo no es solo el caso argentino que los agentes que los los empleadores los empresarios hacen de agente de retención para retener parte del ingreso del empleado eso lo hemos naturalizado pero yo creo que es una inmoralidad el tocarle un peso al empleado y por qué se le retiene porque libre y voluntariamente el empleado no dirigiría sus recursos en esas direcciones entonces tenemos esta costumbre del ingreso neto y el ingreso bruto los empleados miran sus planillas un montón de siglas y cosas que no entienden pero dicen el salario de mano el que me llevo es tanto y el resto se quedan otros y yo me acuerdo una vez con un querido amigo Enrique Brown que es fundador de dos mutuales de medicina medicus y cualitas hicimos en ESEADE un seminario sobre socialización de la medicina con el patrocinio de la academia nacional de medicina de Buenos Aires donde me acuerdo que él explicó nosotros hicimos un estudio muy profundo para tener mutuales de medicina con aportes muy reducidos para abarcar una base muy amplia y los sindicatos se opusieron a que hiciera esto y nos bloquearon la entrada con el apoyo del gobierno entonces esta cuestión que me parece que es otro otra deficiencia porque siempre a mí me ha parecido y estoy seguro que coincides Axel que en lugar de nosotros estar diciendo por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo es mucho mejor decir por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje y como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás eso nos va a ayudar a hacer los beberes a pulir mejor una próxima clase a pulir una mejor charla un mejor artículo ensayo o libro entonces uno de los temas que me parece que es importante vincular es la relación que hay entre la economía libre que tú mencionaste los mercados abiertos competitivos y los ingresos y salarios en términos reales de los marginales de los vulnerables de los más necesitados es una conexión directa me parece que es muy importante subrayar que las diferencias entre Uganda y no sé Alemania no son porque en un lugar hay un clima una etnia o recursos naturales bueno recursos naturales recursos naturales uno de los continentes que abriga la mayor cantidad de recursos naturales es África y sin embargo lo comparamos con Japón que son cascotes el 20% es habitable y tiene una diferencia notable a veces hacen mal los recursos naturales hacen daño digamos porque la gente cree que son ricos y el tema otra vez es neuronal es de las cejas para arriba es un tema del espíritu de la fortaleza intelectual de la comprensión entonces los que tenemos experiencia en la cátedra nos damos cuenta con una enorme satisfacción que la relación con alumnos y alumnas después que termine el semestre o el año se hace una relación diría yo de amistad de compinches porque la verdadera amistad está en la comunión de las ideas y y esto para mostrar que no es un problema de maldad la mayor parte de los estudiantes son abiertos mentalmente tienen espíritu hospitalario pero no han tenido la oportunidad de sistemáticamente ver otra campana entonces naturalmente tienen que salir como salen lamentablemente hay uno uno de mis libros se llama maldita coyuntura donde yo trato de poner que una de las trampas me parece a mí que a veces centramos los liberales es en detenernos demasiado en la coyuntura esto es la emisión del año pasado fue el 3.2 y hacer gráficos y cosas me parece que hay que tomar distancia de la coyuntura e ir a los debates de fondo por ejemplo lo que hemos hablado acá de la educación hemos rozado el tema del banco central y tantos otros temas necesitamos y en ese sentido el editor me sugirió que ponga en una de las solapas algo que yo había mencionado en el cuerpo del trabajo y es una frase extraordinaria de los marxistas revolucionarios del mayo francés del 68 que dice seamos realistas pidamos lo imposible es eso lo que ha caracterizado el éxito marxista sin embargo muchos liberales dicen no pero eso no es políticamente conveniente no digamos eso demoremos ese análisis vamos a este otro punto una especie de cosa de timoratos digamos o de tímidos que me parece que no ha permitido correr bien el eje del debate aunque sí para poner una nota optimista digamos en el caso argentino hay fundaciones como la Fundación Libertad y Progreso Federalismo y Libertad en Tucumán la Fundación Libertad que tú mencionaste y la bases en Rosario la Fundación Libre en Córdoba el Club de la Libertad en Corrientes Libertad y Progreso en Buenos Aires que teniendo chicas y chicos que hacen tesis doctorales notables trabajos publicaciones libros ensayos tenemos el caso en el nivel político de Javier Milei que ha abierto campos me parece sumamente atractivos con un lenguaje no visto en el nivel político de los últimos tiempos o diría nunca se vio un lenguaje de ese tipo con conocimiento en el aspecto académico y toda la tradición de la escuela austríaca y por supuesto que como todos seguramente tú y yo Axel si nos ponemos a explorar vamos a encontrar disidencias y bienvenidas las disidencias porque mejoramos con eso como yo he dicho en un ensayo que Milei utilizó como prólogo de su último libro que se llama Javier Milei una píldora demasiado grande para Timoratos donde yo digo los liberales no somos una manada detestamos el pensamiento único de modo que bienvenidas las disidencias y los cambios de ideas pero esto abre me parece un oxígeno un campo especialmente a la gente joven uno de mis hijos me contaba en una en una tenida académica que tuvimos con Javier Milei en la Universidad de Belgrano antes de este desbarajuste o zafarrancho viral digamos donde me contaba mi hijo pero viejo vos no sabés los debates que yo escuché cuando fui al baño en el break era sobre la utilidad marginal y sobre si Karl Menger era tal cosa y tal otra una cosa increíble increíble mucho más diría yo Axel que ese boom que hubo liberal en la época de Azoharay que no le quito mérito ha tenido gran mérito a Azoharay pero la UCD yo creo que he hablado en todos los centros cívicos de la UCD aunque no estaba afiliado a ese partido y nunca me afilié a ningún partido pero digamos cuando venían las preguntas era más bien una cosa como se usa hoy esa expresión que a mí me parece repelente que es la de militante que viene de militar de la cuestión vertical etcétera era de militantes era para quedar bien ahora cuando uno va a estas reuniones y recibe preguntas uno ve que atrás de las preguntas hay mucha biblioteca que hay realmente un interés muy grande en esto por supuesto que no podemos decir que se han resuelto ni mucho menos los problemas los problemas son enormes los riesgos son fenomenales está ahí latente el chavismo autóctono está en nuestra Argentina de manera que hay un tema ahí también político para las próximas elecciones que habrá que analizar detenidamente pero incluso Axel un partido que se ha mostrado en los últimos tiempos como muy estatista que es la Unión Cívica Radical si uno analiza el origen del partido radical fue fundado por Leandro Alem probablemente el político más liberal de toda la historia argentina su lema preferido era el mejor gobierno es el que menos gobierna era un jeffersoniano la correspondencia era doctor en letras perdón doctor en leyes era algunos amigos especialmente de gente joven hoy de movimientos radicales algunos ex alumnos míos otros no se han ido volcando hacia establecer esfuerzos para retomar el origen de ese partido radical que a partir de la convención de Avellaneda era llamada así del año 45 se volvió cada vez más estatista así que hay esperanza también en ese en ese en ese reglón y tú ves bueno a Javier Milei Emerger yo también lo apoyo y lo defiendo en todas partes creo que es muy importante la defensa dogmática que ha hecho el liberalismo algo que por lo demás decía Hayek que era muy necesario para avanzar nuestra causa hay una crítica que se le hace su estilo y su forma pero me parece que ha sido muy efectivo y además él declara públicamente estar inspirado en tu obra en tu trabajo entonces yo me imagino Alberto que para ti debe ser un orgullo y debe sentir bastante no sé contento con observar que ese trabajo de fondo que tú has hecho con las ideas durante mucho tiempo está rindiendo frutos algo que no podrías haber previsto exactamente como está ocurriendo 30 años atrás pero está rindiendo frutos y valida la tesis de que ese trabajo de fondo de idea finalmente es lo que te permite eventualmente transformar la sociedad y estamos viendo yo creo casi una revolución cultural no me gusta la palabra porque como está contaminada con este concepto cierto maoísta pero una transformación cultural muy profunda en Argentina tú lo ves en los jóvenes incluso podría llegar a ocurrir que Millet termine siendo presidente de la república no es imposible y lo cual yo creo que nadie se habría podido imaginar esa opción un par de años atrás siquiera entonces desde ese punto de vista y conociendo bien la historia de lo que es Argentina ¿tú crees que esto se va a sostener en el tiempo? que acá ya hay una especie de cambio de aire volvemos al espíritu originario al verdiano que hizo Argentina grande que es lo que todos esperamos o temes que las fuerzas reaccionarias digamos del estatismo del colectivismo del peronismo sean lo suficientemente poderosas como para terminar sofocando estos brotes verdes o esta planta porque ya es más que un brote ya es una planta que está creciendo y muestra cierto nivel de desarrollo bueno te reconozco Axel que me pones en un aprieto con esa pregunta porque no estoy seguro cómo contestarla yo espero que no sea wishful thinking o una expresión de deseos decir que esta planta no se va a marchitar y se va a ir fortaleciendo con el tiempo y los aires y el oxígeno que tenemos se va a ir multiplicando pero no tengo la seguridad de eso se ha avanzado tanto en la Argentina se ha degradado tanto los valores se ha destrozado tanto y desquiciado todo lo que quedaba los vestigios del andamiaje institucional que cada declaración que veo de este gobierno argentino es peor que la otra es de una irresponsabilidad notable en muy diversas direcciones ¿no? una de las últimas manifestaciones que ha hecho el gobierno ya no importa si el presidente o la vicepresidenta porque en esos temas de Alcova a mí no me divierten ni quiero entrar pero digamos dicen que el sistema republicano la división de poderes es algo anterior o coetaño con la revolución francesa no existía internet ni el automóvil y por lo tanto ahora tenemos que actualizar eso como si los valores universales fueran fortalecidos o debilitados digamos con el transcurso del tiempo no sé no sé los mandamientos fueron establecidos antes del arroz con leche no sé son cosas que son infantiles me parece que no tiene sentido hacer esas elaboraciones me parece que un debate interesante es ver cuál es la utilidad de la división de poderes cuál es la utilidad de esta extraordinaria contribución de Montesquieu que mejoró el punto de John Locke respecto de esta división entrepartita y todo esto verlo eso es un debate interesante que dicho sea de paso Axel tú te acuerdas que en la primera edición de Hayek Law, Legislation and Liberty de Derecho, Legislación y Libertad en las primeras 12 reglones Hayek dice bueno tenemos que agradecer al liberalismo sus contribuciones a través del tiempo la desaparición de la monarquía absoluta en fin etcétera pero tenemos que reconocer que hasta el momento para ponerle bridas o límites al Leviatán hemos sido un fracaso por lo tanto yo sugiero a todos sugiero que pensemos cuáles pueden ser nuevos límites al poder y voy a poner acá tres ejemplos en los tres poderes el último va a resultar muy chocante yo sé pero quiero ponerlos igual y es esto Hayek ha sugerido para el poder legislativo límites y a eso se han añadido a través del tiempo debates diciendo que los legisladores no tienen que tener la posibilidad de la reelección primero y segundo tienen que ser part time o tiempo parcial por dos motivos primero para que sepan que es el sector privado y segundo para que no conviertan la política en un negocio Bruno Leone en la libertad y la ley muy bien traducido del italiano al castellano del inglés al castellano mejor dicho sugiere para el poder judicial abrir por completo la posibilidad de árbitros privados sin ninguna condición de ninguna naturaleza incluso que no sean abogados y a veces es mejor donde para abrir los canales y mostrar que el derecho es un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social y de diseño entonces a través de fallos en competencia como era originalmente en Roma como era originalmente la idea del common law en Inglaterra en fin los fallos en competencia van mostrando este camino del derecho y ahora viene algo que cuando digo las audiencias piensan a veces que tengo una falla mental de cierta gravedad pero lo pongo a los efectos de estimular un poco el pensamiento porque yo reconozco que puede haber gente que diga no, no me parece bien lo de Hayek no me parece bien lo de León y ahora lo que voy a decir de Montesquieu bueno, entonces qué pensar en otras cosas pero no nos quedemos con los brazos cruzados comentando anécdotas de las próximas elecciones porque así vamos a convertir en el planeta Tierra en un inmenso gulag ya hemos convertido la democracia en cleptocracia o sea gobiernos de ladrones de sueños de vida de propiedades y libertades antes que que sea tarde tenemos que pensar en esto bueno, qué sugiere Montesquieu en el espíritu de las leyes en el espíritu de las leyes en un pasaje muy poco explorado dice textualmente está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo esto uno dice ¿cómo por sorteo? pero este individuo tiene una falla cualquiera puede ser gobernante el taxista que me trajo a esta reunión el mozo que me dio el café esta mañana en el bar el economista el médico sí, cualquiera entonces ¿cuál va a ser otra vez los incentivos? bueno, si puede ser cualquiera en lugar de contarnos anécdotas si el político tal tiene dos o tres amantes o si se deja el bigote o si qué sé yo todas esas cosas que la gente consume tiempo y glándulas salivares increíblemente en litros de glándulas salivares en esas pavadas tenemos que concentrarnos en defendernos por lo tanto necesitamos instituciones fuertes y es eso lo que se necesita Carl Popper otra vez para volver a él en la sociedad abierta de sus enemigos criticando el filósofo rey de Platón que los modernos diría el estadista según Popper eso es una una sandez porque lo importante son las instituciones y no las personas para y abro comillas así dice Popper para que el gobierno haga el menor daño posible si yo les pregunto a ustedes ahora ¿quién es el primer ministro o quién es el presidente de Suiza? nadie sabe porque a nadie le interesa porque lo importante son las instituciones y no los caudillajes latinoamericanos que vivimos hablando si es Pedro o Juan si tiene pie plano si juega al tenis y hace un montón de cosas que son irrelevantes entonces yo admito que no parezca bien lo de Montesquieu o lo de Bruno Leone o lo de Hayek pero tenemos que abrir debates para poner límites al poder porque esto si sigue de esta manera solamente el recuento de votos como decía un constitucionalista que yo apreciaba mucho Juan González Calderón los demócratas de los números ni siquiera de números entienden porque parten de dos ecuaciones falsas 50% más 1% igual a 100% 50% menos 1% igual a 0% las dos ecuaciones son erradas entonces como decía Benjamín Constán esto es una frase a mí me parece muy ilustrativa ninguna mayoría puede convertir en justo lo que es injusto porque si no estaríamos diciendo que Hitler era un demócrata porque ganó con la primera minoría o Salvador Allende en Chile o en fin qué sé yo o este tipo que habla con los pajaritos en Venezuela entonces me parece que es importante volver al origen de la democracia y yo sé que hay otros debates paralelos que a mí me parece que no es para entrar a eso ahora pero digamos que son muy fértiles sobre bienes públicos externalidades la simetría de la información el teorema Calder-Hish el equilibrio Nash una serie de temas conexos que objetan el monopolio de la fuerza y que no hemos tenido tiempo en un debate inconcluso de elaborarlo porque estamos abrumados con tonteras como los precios máximos que hace 4.000 años que venimos fallando en esa cuestión entonces estamos tan absorbidos que no tenemos tiempo para otros paradigmas pero hay que comprender yo acá tengo Axel abajo de mi computadora una leyenda enorme que es Nullius Inverba que es el moto de la Royal Society de Londres que es no hay palabras finales esto es un proceso que es una navegación no hay un puerto no tiene término estamos siempre descubriendo nuevos aspectos y cada vez que nos refutamos entre nosotros hay un salto cuántico en la ciencia para el progreso entonces me parece que estas cosas son importantes elaborarlas y discutirlas por eso tan importante la libertad de prensa que otra vez está entre signos de interrogación en la Argentina y a cada rato aparecen amenazas con esto echándole la culpa a los medios cuando otra vez vuelvo a Jefferson cuando decía una situación donde no hay gobierno y hay libertad de prensa y otra situación donde hay gobierno y no hay libertad de prensa prefiero lo primero la libertad de prensa la libertad de pensamiento es esencial para las libertades y para el conocimiento y el progreso de la ciencia entonces tenemos que dar rienda suelta a que cada uno diga lo que le parezca por supuesto que hay que tener en cuenta los modales y la educación como yo he puesto ejemplo hace poco en una columna si estamos en un almuerzo y el vecino tiene muy mal aliento es mejor respirar para otro lado y no denunciarlo frente a todos los comensales que tienen un mal aliento digamos como se dicen las cosas es importante por supuesto en los modales y en la consideración por supuesto me gustó ese ejemplo bueno Alberto ha sido fascinante llevamos casi una hora y muy entretenido estoy seguro que nuestro público lo va a apreciar muchísimo lo vamos a sin duda subir a redes sociales esta conversación y esperamos y deseamos que Argentina siga por el camino de los brotes verdes libertarios o del florecimiento libertario que Javier Milei tenga éxito y quienes lo acompañan en esta cruzada y que Chile se logre zafar en septiembre el 4 cuando tenemos este referéndum de si aprobamos o no esta constitución indigenista comunista que nos están proponiendo o la rechazamos porque de lo contrario probablemente vamos a repetir en Chile la historia que se repitió en Argentina en el pasado y vamos a tener una gran crisis de la que muchos vamos a tener que lamentablemente o escapar o sufrirla según cuáles sean nuestras posibilidades así que nuevamente muy agradecido Alberto y será hasta una próxima bueno muchas gracias Axel y quería solamente agregar no hay que detenerse mucho tal vez en cuestiones semánticas o etimológicas pero yo te confieso que a mí la palabra libertario no me gusta porque yo reconozco que en Estados Unidos como se dejaron expropiar con esa lindísima palabra liberal usaron libertario a pesar de eso Milton Friedman decía a pesar de esa expropiación insisto en que se use la palabra liberal in the American not in the American corrupted sense but in the classical sense decía ¿no? este y también dos últimos puntos uno me gustaría por cómo salió esto Axel si te parece bien y se puede poner este video ponerlo etiquetarlo no sé cómo se dice técnicamente bajo mi nombre en YouTube que me gustaría usarlo para otros grupos y también quiero terminar diciendo que me he quedado bueno siempre muy impresionado con tus contribuciones Axel pero últimamente me hizo un reportaje Vanessa tu hermana desde Alemania y me quedé muy impresionado con ella y pienso cuáles son los elementos genéticos de los Kaiser que habría que tratar de aprovecharlos porque son fenomenales sí tal vez tal vez algún día lo descubramos yo creo que ha sido una educación con mucha cercanía con la lectura y la cultura básicamente y aprecio casi espontáneo por la libertad porque no es algo que nos hayan inoculado desde pequeños es un espíritu que bueno era propio en la familia así que que bueno y para cuando pongamos esto en el video les quiero despedirme como se despedía Borges de sus audiencias que decía me despido de cada uno y no digo todos porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad te mando un abrazo Axel gracias Alberto el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero